LEVANTA EL BRAZO DERECHO PARA ALERTAR A TODOS DE QUÉ ES LO QUE VA A HACER LA CHOFIS DE ZURDA O MICHAEL PEREZ DE DERECHA, DOS HOMBRES EN EL MINIMURO DEFENSIVO, ES LA CHOFIS DE ZURDA, AL ÁREA CHICA, LA PELOTA SE PASÓ TALAVERA, QUEDÓ MUERTA, HABRA TIRO DE ESQUINA, NO MARCARON FALTA, HABRA TIRO DE ESQUINA, QUÉ ANDABA HACIENDO TALAVERA ARQUERO, EXPLÍCAMELO POR FAVOR. AHÍ SE PASÓ POR COMPLETO, NO QUEDÓ NI CERCA DEL BALÓN, SE PASA POR COMPLETO, QUEDA LEJÍSIMO, NO HAY NIGUNA FALTA, EL VOLTEA A VER AL ÁRBITRO PARA UNA POSIBLE FALTA, PERO NO, NO, ABSOLUTAMENTE NADA, AHORA EL SEÑOR ROJAS, CHAPI SE EXPULSA A CRISTANTE. ALGO LE COMENTÓ UNO DE SUS COLEGAS, DE SUS AUXILIARES Y BUENO INMEDIATAMENTE DETUVO LAS ACCIONES EL GALENO, FUE Y YA ECHARON A CRISTANTE, QUE TODAVÍA SE DA TIEMPO DE DIALOGAR CON EL CUARTO OFICIAL A DONAHÍ ESCOBEDO, PERO BUENO, SE TIENE QUE IR AL VESTIDOR. CHAO, HERNÁN CRISTANTE. VENDÁ EL TIRO DE ESQUINA, OTRA VEZ, LACHOFIS Y MICHAEL PÉREZ. SEIS AL REMATE, ES MICHAEL, SERVICIO A PRIMER POSTE, EL CABEZAZO, A SEGUNDO, QUIÉN LLEGA, TORRES, TORRES, PERO EL RECENTRO, EL RECENTRO, EL RECENTRO, EL RECENTRO, EL RECENTRO, AL ÁREA CHICA, UN REMATE MÁS, EL BALÓN QUE SE VA POR ARRIBA, PERO CHIVAS HA SIDO MEJOR QUE TOLUCA EN EL SEGUNDO TIEMPO. SE VINO LA LLUVIA. VENÍAS PREPARADA? CLARO. PARAGUAS, IMPERMEABLE, TODO. NO, CHAMARRITA, PORQUE NO NOS DEJAN INGRESAR PARAGUAS. TENIS ERA. AGUAS CON LA PESTAÑA. CALLA, ARQUERO, CALLA. EREES UNA BASURA COMO PERSONA.